¿Quién nos tiene toda la información? Neldi, buenas noches. Vemos mensajes en dos vías. Por un lado, la CENTE que se levanta de la mesa, pero por el otro, la Secretaría de Educación Pública que habla de más diálogo. ¿Qué nos tienes? Así es, Víctor Hugo. La mesa de diálogo entre la Comisión Nacional Única Negociadora de la CENTE y los funcionarios de la Secretaría de Educación Pública terminó después de cinco horas con varios mensajes, como ya lo mencionas. Entre ellos, un desacuerdo. Y es que se trata de que el día de mañana se presenta en la SEP por parte del titular Aurelio Nuño un modelo educativo que no fue consultado con los maestros disidentes, quienes justamente llegaron el día de hoy aquí a la Secretaría de Gobernación con este punto central, el de construir juntos un modelo educativo integral que incluya a todos los actores involucrados. Por ello, se levantaron de la mesa. La negociación venía avanzando bastante bien, según nos informaron. Sin embargo, cuando llegan a este punto y se les informa que la SEP va a presentar su propio modelo educativo el día de mañana sin consultarles, pues suspenden el diálogo. No lo rompen, pero sí lo suspenden. Así que vayamos a ver qué fue lo que ocurrió. Fuimos muy claros y el posicionamiento es que mañana no presenten el modelo que quieren ahora imponer, pasar a consulta cuando nadie lo conoce, cuando nadie sabe quién lo construyó. Y ahora consulta es volver a imponer de manera anárquica una situación que no se ha construido. Víctor, mientras emplazaban al gobierno a no avanzar con la presentación de este modelo educativo, el subsecretario de Educación Básica, Javier Treviño Cantú, informaba, él asistió a esta mesa de diálogo en representación del secretario Aurelio Nuño, pero bueno, él informaba que la mesa de negociación fue un éxito y que en ningún momento se abordó el tema de la reforma educativa. Veamos qué fue lo que dijo. Es que esbozamos ya el diseño de un grupo de trabajo de alrededor de 10 personas con participantes de la coordinadora, del grupo de académicos asesor, de la Secretaría de Gobernación y de la Secretaría de Educación Pública para que podamos avanzar ya en el diseño fino de la ruta y de la agenda para el trabajo y la discusión de los siguientes temas. Víctor Hugo, entonces como acabamos de escuchar, se acuerda esta mesa de trabajo que incluye a asesores académicos de diferentes universidades, pero también, pues como lo mencionaron los maestros, queda suspendida la negociación debido a la presentación el día de mañana de este modelo educativo. en otro de los temas en los que se avanzó durante este encuentro, según el subsecretario Treviño, es el que se va a realizar un foro junto con la coordinadora sobre el tema de la evaluación docente. Así que bueno, te quedan bastantes temas en el aire, no sabemos si estas diferencias sobre la presentación el día de mañana a las 11 por parte de Aurelio Nuño va a repercutir en los demás acuerdos, sin embargo, por lo que podemos comentar, pues al parecer queda nuevamente empantanado la solución al conflicto magisterial. Hasta aquí con el reporte, muy buenas noches. Gracias, gracias Anel Di San Martín desde la Secretaría.